¿Cómo están? Aquí estoy con el director del documental de Golden Boy. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ti primeramente. Bueno, yo soy de Guayaquil, Ecuador, y me crié en Miami toda mi vida. Ok. ¿Por qué el documental del Golden Boy? ¿Por qué el documental? Es la historia del boxeador Oscar de la Hoya, y es un retrato honesto, y él habló de todo, todo lo que le pasó en su vida, y todo lo que él ha hecho, y lo que él ha sufrido. ¿El consejo para los nuevos deportistas? Un consejo para los nuevos deportistas. Como Oscar de la Hoya, que comenzó de la nada. Sí, es la práctica. La práctica es todo. Hay que seguir tratando de ser mejor cada día. Un mensaje a toda la gente de Ecuador. ¿A la gente de Ecuador? Hola, mi país, Ecuador. Tengo mucho orgullo de ser de Ecuador y de representar en este escenario. Gracias. 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 Gracias.